Nací el 6 de febrero de 1895, en la vibrante ciudad de Baltimore, donde el destino trazó mi leyenda. Mis padres regentaban una taberna, pero la vida me llevó a un orfanato y reformatorio a los siete años. Desde ese rincón oscuro, brotó mi pasión por el béisbol. En 1914, como lanzador zurdo, inicié mi odisea en el equipo de Baltimore. Boston me vio crecer, pero fue en los Yankees de Nueva York, donde brillé como outfielder hasta 1935. Un breve paso por los bravos y los Dodgers marcó mi canto de cisne. Con 714 home runs, dejé mi huella. El amor me encontró en Helen Woodford, pero el destino nos separó en 1925. El 16 de agosto de 1948, a los 53 años, me despedí en Nueva York, un héroe del diamante. Hola, mi nombre es Babe Ruth, y esta fue mi apasionante historia.